Bueno amigos, miren, ahí está Fabi Maynor, en parejita, se va a la mañana Ya estamos, listos para meterse a la pesca, vamos a tirarla Lista, vámosle, ya, ya Qué clavado es, ah, es que bien pueden aderir, tírate, tírate allá, ven Ahí viene la Fabi Sí, no puede tirarse el clavado porque si se estira, o sea, le va a hacer mal Una caída así está bien, pero, mira, como que se siente Las otras veces me tiraba porque ya mi operación de apéndice ya tenía años Pero esta no tiene ningún año Sí, o sea, está como fresca, váy, imagínese Qué tal un mal estirón, se le puede abrir de abajo, de adentro, o sea, de afuera Se puede como desgarrar y todo, y ahí sí sería una mala suerte Sí, o sea, ¿quién es la sireno? La sirena, el sireno La canción de la sirenita Eso ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Con la cara de angelito Ah, con la cara de angelito ¿Pueden llegar hasta abajo a tirarla? No, nada, ¿no? Bueno, tirate, Maynor A ver, yo quiero, vamos a ver si caes como piedra, o sea, hasta abajo ¿Caigo? ¿Cómo se tira la piedra? Sí, para el peso Ah, ya está ahí, no llevo No, pero yo quería que cayeras hasta abajo ¿Caía hasta abajo? Pero, o sea, quedarte ahí ¿Dónde se ve, Fabi? ¿De qué? ¿Quieres usted? A ver cómo cae, Fabi Agarra, ahí la hagas acá, güey, si se ve ¿Por eso? Mejor no te pides hasta abajo Güey, está tembrio para sacarla No, 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 no llegó Lo que pasa es que ahí está Dice En el letrero dice 3 metros Pero la verdad es que no tiene 3 metros Marisol, no nos dejes Bueno amigos, estamos aquí, miren, en un lugar muy calidad Bueno, es un centro turístico, miren, la verdad es que todo está muy bonito Nos estamos bañando, miren, ahí hay un elefante Ahí está Fabi, que se va a volver a tirar Y bueno, ahí está Maynor, ahí está Miriam, ahí está Brian Hay otros de cámara y Alexa, ahí está, es que no se pone enfrente ¿Quién es más alto? Vamos a probar ¿De qué cosa? ¿Qué vamos a probar? ¿De quién es más alto? ¿De quién? ¿De Brian y...? Ah, bien tú ¿El más alto? ¿El más alto? Un poquitito ¿Te ves como unos...? No, es Maynor Es el desnivel que tenemos aquí Ah, casi iguales Maynor le pasa un poquito Por un poquito le gana, eh Te ves por un centímetro Aquí es porque es el desnivel ¿Y yo? Bueno amigos, vamos a continuar aquí bañándonos Miren, echándonos el rico baño Estirándonos y haciendo todo Ay, Dios, eso le gana a Mapachón Le doy a mi papá A mi papá Con la comisión Bueno, continuamos Bueno, vamos a ir allá con Don Rodolfo ¿Qué, Don Rodolfo? ¿No se va a echar el baño hoy? No, ahorita no ¿Al rato? Al ratito Bueno, al rato se va a echar un baño a Don Rodolfo Y nos vamos a echar una competencia de nadar A ver quién gana ¿No va a echar el desnivel o en Rodolfo? Sí ¿De ahí arriba? ¿Ajá? ¿Nos aventamos? ¿Usted puede nadar? Nos aventamos de arriba Está bien ¿Puede nadar? Nos tiramos de ahí los dos Echar la... Más alto Más alto Hombre A mí me da miedo tirarme de ahí Yo es que me tiré una vez De un poquito más alto Una vez que caí acostado Mirá ¿De dónde? Este, unas cinturas que están allá por patrón Oh, es que ahí también es frío o no? Ahí casi no, pero sí Yo tenía miedo y la Yankee me empujó Ay, cuela Bueno, aquí está Don Rodolfo, miren Se va a tirar un chapuzón, dicen ¿Otra vez que baje la comida? Estamos dejando, ajá Al ratito, entonces nos echamos un baño ahí con Don Rodolfo Vamos a relajar ¿Y aquí anda Don Maynor, güey? Estaba empezando por Chuyo ¿Te agarro? ¿Sí? Dame la mano, dame la mano Ella quiere bajar ¿Y qué? ¿Qué va a ser ahí? Digo yo, ay no Bueno, miren, ahí tenemos a Maynor y a Fabi ¿Y qué hay mucha? Cuéntenme ahí Mucha, güey, ya qué confianza Cuéntame, Maynor, qué, 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 cómo estás Cómo se te sentís aquí al venir de este De vacaciones Ahí traemos un ratito, venimos Ahí traemos un rato porque No sé Bueno, yo casi todo aquí en la casa Igual mi mamá y mi papá Sí Entonces le pregunté si querían venir y me dijeron que sí Sí, porque imagínate estar en la casa Qué estrés, uno se aburre estar tanto solo en la casa Ah, sí, uno se aburre Bueno, hombre, que uno sale así a grabar a veces pero uno va así a grabar, no a distraer Un poquito, ajá Pero, o sea, uno se distrae aunque sea un ratito ya cuando paran de grabar Lo bueno de aquí es que bajar, te bañar, te relajar, descansar, luego nos vamos bajar Sí, porque imagínense, ya, ya El agua relaja bastante Bastante tiempo de estar, o sea, solo, o sea, grabando y grabando, uno se cansa, va Cambio, ahorita, miren, imagínense, aquí está ya, sí se está grabando Pero, o sea, si está Fabio es más alta que yo, muchas gracias Si, pero, miren ¿Cómo sería? Ay, no Pues sí Alguien me tiene que poner un salto O parar Sí, porque tacones no se puede poner No Porque es hombre Cabal, pero bueno Puedo usar zapatos con tacones Gracias a Dios que estamos ya aquí, miren, amigos, echando el baño La verdad que está todo bonito aquí, va La verdad que está bien bonito aquí Esta calidad Está muy escondido Sí, sí, está lejos, está lejos, que está lejos, está lejos Pero, o sea, es bien tranquilo Está escondido, ¿no? Lejos no está, está escondido Pero es bien tranquilo Está muy metido Una gran perdida nos metió Están componiendo la calle Están adoquinando Ajá, adoquino están poniendo Si no, pues Adoquiando Adoquinando Adoquinando Adoquiando Adoquiando Pero bueno, bueno, amigos, miren, aquí estamos echándonos todos el baño Ahí está, miren, miren, los dos tortolitos Me voy a caer Me voy a caer No aguanto mucho Mira la ropa que va a poner Bueno, amigos, miren, aquí estamos todos Ahí está esa patojita, miren Esa patojita La Alexa tiene una hora de estar agarrado de ahí, ve No se suelta No puede nadar, no puede nadar No puede nadar No puede nadar No puede nadar Alexa, te doy un reto Te reto que te vas a tirar de aquí ¿No quieres? ¿Cuánto que estás? Imagínense ¿Qué piensas a tirarme? ¿Qué piensas a tirarme? Da miedo, güey Ay, toda la musiquita Me recuerda cuando vengo para abajo Ahí empiezan De la Alexa Va a estocer Pero bueno, aquí estamos cálida Sí, la verdad que sí está bien bonito Si uno se distrae bastante Se da el estrés Yo ya tenía buen tiempo para no venir aquí Rico y bañarse, qué rico Yo primera vez que vengo aquí No, es pajero ¿No? Hasta cómo se queda con la resina Al lugar que estaba cálida Quisiera ir yo es a Xokumil Yo nunca he ido a Xokumil Ni yo Ni a Xetulun Te lo juro Te lo prometo que yo nunca he ido ahí Nunca he ido a Xokumil Ni a Xetulun Nunca, nunca Sí, era un hermano Sí, o No ¿Quién no ibas a comer de aquí? Yo también La Klosch allá vive, creo Ha sido Alexa Ha sido Yo, yo Siempre que decían en la escuela ¿Quién se ha tirado de todos los toboganes de Xokumil? Yo La Fabi se ha tirado Sí Ella sí ¿Y ustedes? Ah, no A unos que son blancos Que están así parados No me vienen a la cápsula Y no me quede trabada La otra vez ¿Y cuánto iba va? ¿Tú te dijo que me quedé trabada? Sí, me quedé trabada Ah ¿Y cómo fue que puedes trabarse? Este, ahí tiene una cosa Una La cápsula tiene como una cosita para abrirse En medio del tobogán Pues si no avanzas Lo que pasa es que cuando Cuando en la cápsula te paras Vas así Estás paradito así Y de repente Estás encerrado Como en una cápsula Como que te van a encapsular Y de repente 3, 2, 1 Desaparece el piso de abajo Y te vas Y vas caendo así Entonces cuando la gente se asusta Y hace las manos así ¿Ve? Quita la fuerza Imagina que Fabi quitó la fuerza Con el pie Tal vez puso el pie así Y se asusta Ajá Y cuando bajó Ya no tenía fuerza Y solo llegó para arriba Y regresó Y se quedó en una vuelta Que tiene el tobogán Y me estaba agogando Porque adentro del tobogán Tiene como unos chorritos Que tiran agua Y yo así Ya nunca me iban a sacar Y como yo Entonces ahí no entro yo Como que me da miedo Cuando estoy encerrada Me da miedo Como que cuando estoy encerrada Yo siento que nunca voy a salir Ah Pues sí Yo nunca he ido Nunca he ido a Chocomil Ahí vamos a llevar a Braga Ahí va la ilusión Yo siempre que en la escuela Decían Vamos a ir a Chocomil Para ir a sus pasajes Ay yo ilusionado Contento Yo buscaba 60 quex Para pagar mi pasaje Cuando decían Ya no vamos a ir Ay Dios mío Decía yo Nunca fui Nunca fui Cuando bajabas Con las antorchas Decían Yo siempre iba En la dirección Las tenía Yo las iba a ir a traer Y luego se iba Y no iba Iba a la media expulsión No Yo iba a traer Las antorchas A la dirección Y me lo daba Al desgrudo ¿Y por qué no iba? Creo que había En este Con que yo iba Con un quetzal Que me daban Puedo a la escuela Yo buscaba A ver Tenía lata Juntaba la lata Las vendía 5 mil se alcanza 5 mil se alcanza Va Y solo me cago Con la ilusión De ir Si nunca pude Y saber si voy a ir Porque a mi me llevaron Y después Cuando estaba Con los capim Y después Yo así nunca Yo pensé que Quintiste sola Dije yo Para acá Para acá Ah si Fabi Y Marisol Van a ser Las competidoras Hasta donde Hasta llegar Hasta llegar Hasta allá Apoyen pues Esperen Quien gana La Marisol O la Fabi La Fabi La Fabi La Fabi La Fabi Yo creo que la Marisol Debe Uno Dos Tres Vamos Se desvió Se desvió Para para la derecha Gire Para otro lado Para acá Vamos 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 Ya Yo ya con la Marisol 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 Mira pues La Fabi venía bien El problema Ella se Se descomendó Oye la ropa Ya Ah si Para la derecha En la piedra Yo pensé que iba a ir a topar Allá en la esquina Del cemento Bueno pues Ganó la Marisol Mucha Hoy estamos A ver una de comodos Mucha que todos Ustedes fueran Mis hijos Palo Papá 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 Yo quiero Un mal Yo quiero un mal Papá Yo quiero un quetzal Una manada Yo sería el mayor Papá Chay como yo soy uno de esos papás Que cuando le piden en vez de un quetzal Un belgado Una manada Ya no quedan No Yo sí sabía que la Marisol me iba a ganar Tenía ganando Lo que pasa es que la Marisol se impulsó así Y la Fabi se tiró así No Yo creo que no se tiraron iguales En el video vi que se tiraron iguales Solo que la Fabi agarró de Para allá Ahí tal vez Pero Pero si se tiraron iguales El agua jaló a Marisol para adelante ¿Qué es eso? Dios mío ¿Qué es eso? Una huella para Brian Ahora una competencia entre el Brian y el otro Brian Dale pues entre el Pueyo y yo Ese tiene miedo Ya le tiramos una competencia No se tiró le da miedo ¿Por qué? Ahora entran las patas Entre las chiquitillas y los de los Pachos para acá Ah pobrecito No, de aquí para allá Ya ven Y yo me la tiro encima ¿A quién apoya? Ey, se pueden ir como quieran Caminando o nadando Caminando o nadando Como quieran Uno, dos, tres Vamos ¡Nelly! 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 ¡Vamos Nelly! ¡Dale! ¡Dale Nelly! ¡Dale Nelly! Aquí viene el aire No, no, venga esta cosa Que aquí hay gran Ah, sí Brian hizo una buena acción ahorita ¿Qué? Había un cachalote barado allá Y lo devolvió al agua Al cero Mira cómo cayó Brian Estaba bien ¡Ah! ¡Vamos! ¡Plaja! ¡Ah! La medley la mano No, yo me llamo Yo me voy a tirar ahí ¡Ah! Bueno, la medley me voy a defender ¡Dale! 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 ¡Gordo vs. Delgado! ¡Hasta allá al tope! ¡Gordí! ¡Viré! ¡No importa si por arriba o por abajo La cosa es que llegues Caminando te puedes ir Si querés ¡Jajaja! ¡Viva Brian! ¡Ave! 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 ¡Grande de ella!